¿Qué mejor forma de celebrar el 45 aniversario de la Vicerrectoría de Acción Social que saliendo a la calle y al encuentro de los ciudadanos costarricenses? Así lo hizo la universidad a través del trabajo comunal universitario UCR Pinta Costa Rica. Estamos cumpliendo 45 años de la fundación de la Vicerrectoría de Acción Social. La universidad desde sus inicios plantea cooperar con la sociedad, ser una parte integral de la sociedad, brindándole todo lo que pueda desde las aulas hacia afuera, incluyendo los profesores, incluyendo todo el cuerpo que tiene la universidad. Sin embargo, esta visión ha cambiado en las últimas décadas y se ha pasado de la visión de la universidad ayudándole al pueblo a una universidad que dialoga con el pueblo. Según explicó Mauricio Mengíbar, coordinador de la Unidad de Gestión Cultural de la Vicerrectoría, en el marco de esta celebración, muchos jóvenes ofrecieron a las personas que transitaron por la Plaza de la Democracia un espacio para el arte, la diversión y el intercambio de ideas. Aparte de la investigación y lo académico, también importa cómo nos proyectamos a la comunidad, entonces hoy venimos como a celebrar y a llamar a la gente a que aprendan un poco sobre este ejercicio. En este caso lo que hicimos fue tratar de hacer un happening, donde los estudiantes de TCU, de Artes Plásticas, proponen toda esta configuración y el nombre de la actividad es TCU UCR Pinta Costa Rica, pensando que el TCU tiene una cobertura nacional. Son muchas las formas en que la Universidad de Costa Rica se vincula con la sociedad. Este TCU llamado UCR Pinta es tan solo un ejemplo de ello. Sin embargo, solamente en el 2018 la Universidad de Costa Rica llevó a cabo alrededor de 184 trabajos comunales universitarios. Y si contamos otro tipo de proyectos que vinculan a la sociedad, suman alrededor de 760 proyectos. Sin duda alguna la Universidad de Costa Rica le aporta mucho a la sociedad y en todas las áreas del conocimiento. En celebración del 45 aniversario hubo otras actividades dentro y fuera de la Universidad de Costa Rica, incluyendo conversatorios sobre la importancia de este eje de acción.